Ya estoy aquí con mi hermoso público para jugar Atínala a la rola, que es bien fácil La banda va a tocar una canción sin letra Y alguien del público tendrá que adivinar de qué canción se trata Si logran adivinar, se llevan un premio Y si no, no importa, se llevan premio de consolación ¡Ay, güey! ¿Quién quiere pasar? ¡Ay, güey! ¡Vente, chaparro! ¡Ay, gracias! ¿Su nombre? David ¿David, de dónde eres, David? North Hollywood ¡De North Hollywood! Esta es Atínala a la rola Por lo menos el pasito se lo sabe Esa no me lo sé Cuando la miro de Luis Coronel Pero fíjate que como te veo bien, cobarde Te vamos a dar algo para que tengas los huevos bien puestos Mira, esta canasta para que pongas los huevos Y todos los blanquitos le ponen ahí Gracias, David Gracias ¿Quién diseñó? ¡Yo! ¡Quién! Allá tenemos a mi amigo de Barbita de Candado ¡Ay! Bien, Galán Gracias, pásele ¿Su nombre? Jesús Jesús ¿De dónde nos visitas, Jesús? De Los Ángeles Esto es Atínala a la rola Me patina, me patina ¡Ah, está facilísima, güey! Que se enamora, pierde ¡No! Me sobrabas tú de los recoditos, güey Pero te vamos a dar algo para que le empujes hasta el fondo, güey Y mira, con estos tacos de fútbol podrás empujar el balón hasta el fondo de la portería ¡Felicidades, tu padre! ¿Quién diseñó? ¡Bien! ¡Ay, mi amor! Bienvenido ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Su nombre? Tania ¿Tania? ¿De dónde eres, Tania? De Silmar De Silmar Esto es Atínala a la rola ¿Ya la tienes? Creo que ya la tiene ¿Cuál es? La llamada de miel ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto y bien contestado! Y de premio te llevas un selfie stick ¡Ay, güey! Mira, nada más Completamente digital ¡Ay, güey! ¿Y sabes para qué va a ser? Para que en este momento te puedas tomar una selfie stick Con mis amigos de la arrolladora Banda Limón ¡Qué pendejos! ¡Que están aquí con nosotros! ¡Qué bien! ¡Ay, güey! Y amigos, ustedes siguen con nosotros Porque regresemos con dos actores de los secretos de Lucía Plutarco Asa Y mili lazo aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! ¡Gracias!